Cuando San Miguel baja la tierra La tierra es para vencer Él vence lo malo, vence la traición Él lo vence todo en nombre de Dios Él baja con su romana y su espada vencedora Él baja del infinito y baja para vencer Cuando San Miguel baja la tierra Él baja la tierra es para vencer Cuando San Miguel baja la tierra Él baja la tierra es para vencer Él vence lo malo, vence la traición Él lo vence todo en nombre de Dios Él baja con su romana y su espada vencedora Él baja del infinito y baja para vencer El divino San Miguel Todo me lo vencerá San Miguel baja la tierra Con permiso del ecuador El divino San Miguel Todo me lo vencerá Vaya El divino San Miguel Todo me lo vencerá Con permiso de Olopi Él me vence la maldad El divino San Miguel Todo me lo vencerá Vaya ¡Vaya!